¡Aleluya! 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 Trabajamos todo el año para esto y este año va a ser muy especial porque es una demostración de lo sustentable que ha sido el proyecto, ¿no? Después de cinco años y estos son niños que empezaron de casualidad porque alguien vino a una escuela pública, ofrecerles un proyecto, se anotaron y hoy son un orgullo. Tenemos tres núcleos orquestales, sí, una de las escuelas de cada uno de esos núcleos nos prestan sus instalaciones para tener los ensayos durante la semana, las clases y los ensayos de los días sábados. Y es libre, cualquier chico puede ingresar, no tiene que tener ningún talento ni ninguna condición previa, solamente las ganas de aprender. Y bueno, nosotros estamos convencidos que de nuestra mano no solo aprenden a tocar música, sino con la esperanza de generarles alguna oportunidad en el futuro, torcerles un poquito a lo mejor el destino. Y los chicos lo toman creo con mucha naturaleza, cantan muy desde adentro. Porque es una orquesta que parte desde lo social, digamos, entonces, bueno, tiene así consigo un montón de condimentos distintos. Tengo 15 años. ¿Y hace cuánto que formás parte de la Mediterránea? Hace cinco años. ¿Y qué significa esta institución para vos? Alegría, sueño, todo para tocar. ¿Y los profes qué tal son? Oh, geniales. Lo enseñan todos los días, cosas nuevas, todo. Gracias a mi mamá tengo el chelo y gracias a mi familia puedo seguir tocando. A mí me gusta mucho la palabra de la oportunidad. Los chicos con la Mediterránea han vivido muchas cosas extra musicales. Muchos han viajado a varias provincias, a varias ciudades por primera vez. Había chicos que no conocían el centro, han conocido muchos espacios culturales dentro de la ciudad de Córdoba. El 26 va a ser una noche muy especial, súper agradecidos a Piñón, Silvia y a Raleigh por compartir el escenario con nosotros. Creo que los chicos y los grandes estamos muy contentos. Tenemos un repertorio variado y, bueno, y un escenario colmado.